El INE nos trae un vestido de alta costura corta y negro inspirado en la tendencia del siglo XVIII de la corona francesa y de la corte real María Antonieta con detalles en la parte superior del cuello alto para así marcar el hermoso rostro de la candidata número 8 con mangas largas y tono pobre colado y con un detalle en la cola que al final de la luz inspira la tendencia pura de los ecuatorianos candidata con el número 8